El presidente del club Bolívar, Marcelo Claures, solicitó a la dirigencia de The Strongest le ponga precio al volante ofensivo Jason Chura. Al parecer el empresario tiene la intención de comprar sus derechos deportivos y después transferirlo al extranjero. El titular celeste hizo referencia a la relación que tiene la academia con su socio Citigroup en el marco de los lazos entre ambas instituciones para la exportación de futbolistas. El club Bolívar tiene interés en Jason Chura, nos gustaría saber qué precio le pone The Strongest. Es un jugador que podría salir a otros equipos del City en el mundo, escribió Claure en sus redes sociales. Anteriormente por Chura de 19 años llegó una oferta del club Unión Deportiva Ibiza de España. La posibilidad de una salida a ese equipo de segunda división podría caerse porque el presidente atigrado Ronald Crespo no aparece y no contesta las llamadas. Las negociaciones están a punto de romperse. Jason es un volante ofensivo que juega por izquierda y derecha. También funge como delantero y fue la sensación de The Strongest en 2020 y en algunos partidos de esta gestión. Fue convocado a la selección nacional para la Copa América y varios cotejos de las eliminatorias a Qatar 2022. El cruceño es un jugador sub-20, una razón más para valorizarlo. Se formó en la reconocida academia Tawiche Aguilera y de ahí saltó al Tigre. En la gestión pasada disputó 10 encuentros en la división profesional y anotó 3 goles. Este año jugó 20 cotejos y convirtió 4. Además actuó esta temporada en 3 partidos de la Copa Libertadores. A nivel selección mayor lleva 4 lances oficiales, 3 por Copa América y 1 por eliminatorias. Tras la consulta de Claure, el directivo atigrado Christian Alcoreza respondió sin dar vueltas al presidente de Bolívar que Chura vale 1 millón de dólares. Mientras que Héctor Montes, otro de los directivos, indicó en un medio radial que Claure quiere generar malestar en el Tigre. Es una pena cómo actúa el señor Claure, porque cuando agarra su teléfono para el Twitter lo único que hace es dañar al club de Strongest, porque sabe el momento tan crítico que vive el Tigre, indicó en una de sus intervenciones. Chura no es totalmente del Tigre, sino está de por medio la Tawichi. No debería meter su cuchara en estos temas, él quiere generar malestar. Una persona tan importante a nivel mundial se mete a hacerse la burla del Tigre, recordarle que él salió cuarto con su plantilla tan cara. Por su culpa se inflaciona el fútbol boliviano y hacen creer a los jugadores que deberían ganar más de 10 mil dólares siempre. Le paga cifras astronómicas a sus jugadores y genera esa diferencia abismal entre los clubes. Él solo inflaciona el fútbol boliviano, indicó Montes en respuesta al presidente académico en un medio radial. El club Bolívar continúa anunciando llegadas para la temporada 2022, donde afrontará la primera fase de la Copa Libertadores. Esta vez se hizo oficial la contratación del potente delantero brasileño Bruno Sabio da Silva, de 27 años, que anunció el empresario Marcelo Claure en su cuenta de Twitter. El mismo Claure mencionó que el atacante de Brasil llega a Bolívar luego de un paso destacado por el Guaraní de este mismo país, donde marcó 12 goles en 2021. Además indicó que el atacante brasileño tiene remate, creación y talento. Bruno Sabio es oriundo de la región de Minas Gerais, Brasil. Comenzó su trayectoria en el club América Mineiro de la Serie B en 2015. Luego pasó a jugar en Mirasol el 2017, al igual que Cuyabá. En la gestión 2018 pasó a jugar en Bragantino para volver al Cuyabá ese mismo año a mitad de temporada. Louletano, Istra 1961 y Abahí fueron otros de los clubes por los cuales pasó hasta llegar al Guaraní de Brasil, donde fue visto por el actual entrenador celeste Antonio Carlos Sago, quien indicó que Sabio juega como enganche extremo y también de delantero, detalló el DT de los Celestes. Cumple esas tres funciones y tiene que venir a marcar la diferencia, acotó el brasileño. Con Sabio son cuatro los refuerzos celestes confirmados hasta la fecha. Patricio Rodríguez, Sebastián Reyes, Carlos Tonino Melgar y Bruno Sabio, que serían los nuevos fichajes por el momento en el cuadro académico. El defensor cordobés Joaquín Lencinas, que jugó en Palma Flor de Cochabamba la última temporada, está muy cerca de llegar a Die Strongest según fuentes cercanas al club y el propio jugador. Lencinas en una entrevista con un medio de Cochabamba indicó estar interesado en fichar por un club grande de Bolivia. Mi representante me dijo que hay una posibilidad concreta de Die Strongest. Mi idea siempre fue jugar en un equipo grande de Bolivia. Fui a apostar a eso, quiero cerrar lo más rápido mi futuro, acotó el futbolista extranjero. Palma Flor siempre lo escuchó. Es la primera oferta que me hicieron. El profe Humberto Viviani también quiere contar conmigo, pero siempre que cuando suenas en un equipo grande cualquier jugador quiere estar ahí, indicó el zaguero de regular temporada en el equipo de Quillacollo. Aunque existan conversaciones con el futbolista, todo es incertidumbre en Die Strongest que tras no haber conseguido el título, deberá apurar las elecciones presidenciales del club para delinear el plantel que representará la institución en la temporada 2022. El actual presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Ángel Fernando Costa, tiene el camino expedito para seguir al mando del ente matriz del balompié nacional después de que la comisión electoral habilitara su candidatura para las elecciones que se realizarán el 28 de enero de 2022. Todo lo contrario pasa con la plancha de Armando Bacadiez que fue inhabilitada. A Bacadiez se le observó que no fue propuesto por al menos cinco miembros de la Federación Boliviana de Fútbol, Clubes o Asociaciones. Además, se quedó sin una mujer en su plancha debido a que María Cristina Castro, postulante a directora, fue inhabilitada al igual que otros candidatos como José Ernesto Justiniano Roca y Víctor Alfonso Rioja Estremadoiro. La comisión electoral, en uso de sus funciones específicas y de manera unánime, determina inhabilitar a toda la lista o plancha encabezada por el señor Armando Bacadiez Jiménez. Postulantes a presidente y directores a comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, dice la resolución que firman sus miembros Limber Cardoso, Juan Domingo Ferrufino y Luis Tejerina. Sin embargo, esta resolución de la comisión electoral de la Federación Boliviana de Fútbol puede ser apelable. La plancha de Armando Bacadiez tiene tres días a partir de su notificación para presentar su apelación si es que decide hacerlo. Pese a la inhabilitación de su candidatura, Armando Bacadiez se mantiene firme en su propósito de candidatear a la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol. En una conferencia de prensa reciente anunció que apelará a la resolución de la comisión electoral que antes había inhabilitado su plancha. El lunes fuimos notificados con esa resolución. Creemos que hemos sido vulnerados en nuestros derechos. Es una inhabilitación injusta y eso es lo que más nos motiva para participar en la elección. Hay cosas raras en este proceso, pero vamos a proceder con lo que nos ampara la norma, que es apelar, dijo Bacadiez. Luego dio paso al abogado Jerjes Justiniano, quien explicó la parte legal que corresponde en la apelación y expresó que la comisión electoral no solo cometió una injusticia, sino una ilegalidad en este caso. Hizo mención que uno de los motivos para la inhabilitación de Bacadiez es que un club, Real Santa Cruz, propone a dos candidatos. Un dirigente envió una carta proponiendo a Fernando Costa y otro del mismo club propuso a Bacadiez y solo se inhabilitó a este último. También explicó que la comisión electoral hace una mala interpretación cuando se refiere a que Bacadiez no es propuesto por un mínimo de cinco miembros de la Federación Boliviana de Fútbol, Clubes o Asociaciones. Eso no está en los estatutos. El artículo 38 que se refiere a la elegibilidad no habla del apoyo de cinco miembros para proponer a un candidato. Eso se da para cuando hay un congreso. Ahí debe contar con el apoyo de cinco delegados, pero no estamos en un congreso. La comisión electoral ha tergiversado la norma y eso ha provocado la inhabilitación de Armando, dijo Justiniano. El abogado también hizo referencia al caso de José Ernesto Justiniano, candidato a director de la plancha de Bacadiez, quien fue inhabilitado porque supuestamente envió una carta renunciando a su candidatura, lo cual aclaró que es falso. José Ernesto presentó una carta para su postulación y acaba de hacerse presente en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, indicando que esa carta de renuncia es falsa refirió. Pero en el hipotético caso de que la apelación resulte contra Bacadiez, no descarta recurrir a la justicia ordinaria mediante un amparo constitucional. Creemos que es una jugada porque no quieren que haya dos equipos en cancha. Es muestra clara que no quieren competir por la presidencia. Nos han puesto una zancadilla. Nosotros no sabremos levantar y esperamos llegar a las elecciones, finalizó Armando Bacadiez. Las elecciones de la Federación Boliviana de Fútbol están fijadas para el 28 de enero de 2022.